Nunca se casó con un solo género televisivo, le gustaba crear y hacer cosas que a sus grandes amigos los dejaba boquiabiertos. No tuve la dicha de conocer a Amado Cabeza Sanz, director de programas y escritor, uno de los fundadores de Teleturquino, además de trabajar en el canal Telerre Verde y en Cubavisión en la programación dramática de telenovelas, aventuras para jóvenes y niños, programas históricos, cuentos, entre otros. Vivía su octava década de existencia, cuando en horas de la mañana de hoy en Sevilla, España, su corazón dejó de latir. Aunque no esté entre nosotros, sus compañeros recordarán los momentos de risas y tensiones durante el rodaje de las aventuras en la cueva de los misterios, el corsario negro, Iván el Explorador, Los Insurrectos de Don Nicasio, entre otras series que marcaron su popularidad. Dailin Herrera Bayar, Teleturquino.